Rigo Verde Rigo Verde, Rigo Verde, sabes bien que lo esperaba La primavera se alejaba Cuando el brazo me despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia El amor que nos guía desde un tiempo sin memoria Sin comprender que mi vida me caía Que mi pueblo me caía para nunca más volver Pero quizás por la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos alguien día dormirá La primavera se adelantaba Cuando el brazo se despertaba La primavera se adelantaba Cuando el brazo me despertaba La primavera se adelantaba Cuando el brazo me despertaba La primavera se adelantaba 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 Para el maestro de Ita ¡Venadores! ¡Muchas gracias, amigos, 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 amigos! ¡Ya nos vamos! ¡Suello, suelo, suelo, suelo! ¡Suello, suelo! ¡Suello, suelo! ¡Gracias!